¡Ahhh, me morí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo es tu aroma? ¡Ay, no, no, no! Ustedes no sacan eso. ¡Cántale, pues! ¡Cántale! ¡Rafa, también! ¡Rafa, pues! También que te estaba saliendo. ¿Para qué? Aquí la secretaria. Tú eres secretaria, ¿ah, mami? ¿Zuri, tú sabes tocar la guitarra? No. A ver, inténtalo. Inténtalo. A ver, inténtalo. ¿Qué haces tocando, yo, Rafa? ¡Ay, no, Rafa! Me sacaste risa. ¡Húila, húila! ¡Corten acá! ¿A qué haces? Rafa ni siquiera sabe agarrar la guitarra que no se acuerda de qué lado es. Dios mío, ni pareces hija de alguien que es músico. No, pero es que yo ni siquiera porque no pachito en tu niño. Y como no pachito en tu niño, no te me da huevo, ¿no? Pues, enséñate. Es que me dejó un papel para aprender, pero no llamo, lo voy a amar en tu niño. A ver. Mira, tú tócale y que Rafa cante. Cántale, Rafa. ¿Cómo ves? Va a cantar, Rafa. Dios está aquí. ¡Pírate! ¡Una, dos, tres! Dios está aquí. Rafa, pero tú... ¿Qué? Pero ella vuelve como tú cantas, ella también. Oye, yo tú cantas. ¡Ay, no! A ver, dale, 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 dale. Rafaera, tú toca y que ella cante. A ver, échale, échale. No, no necesito cantar. ¡Ay, no! Suri, que cantes la de donde anda, mi gente de rancho. A ver, cántale. Cántala, pues, esa. No, pues, pero ya, miren, Suri. Mírala. Estoy haciendo una música, ¿verdad? Dale, pues. ¡Sigue! Tú sigue, pues, él va a cantar. Tú sigue, tú sigue. Dale. No, hombre, sí, no, sí saben. Échenle, échenle. Rafa, ¿dónde te sacaste esa canción? ¿Esa? ¿Esa que cantaste ahorita, dónde la sacaste? La Biblia María. Ajá. De los rasgos de Tena Cereza. ¡Ay, no, mamá! ¿Mi mamá no canta así? No puede ser la misma canción. Obviamente, mi mamá tera no canta. ¿Cómo está? Suri va a agendar, este, le están entrando llamadas porque te quieren contratar y Suri va a hacer la, ya te, ya te está agendando, mira. Ya estás agendando a Rafa. Pero él va a tocar y tú cantas, ¿no? ¿Hago esto? ¿Cómo se va a llamar el grupo de ustedes dos? Los tíos. No. La que le revientes una cuerda y que venga tu tío y diga, ¿quién me le revetó las cuerdas a la guitarra? Yo no sé. Aquí va a haber pruebas. Es decir, aquí Rafa y Suri que andaban ahí de cantando. No voy a cantar ni con mi carabando. No, ah. Cántale, pues. Hola, ¿estás afinando? Eh, yo pensé que estabas afinándola. Yo tengo la aplicación que la quieres. Fíjate, Suri tiene hasta la aplicación para, para afinar la guitarra y ni siquiera. A ver, va a afinar la guitarra. Esa estrellita nada más anda haciendo travesuras. Todo el cochinero que tiene ahí es buena para hacer su cochinero, pero no para recoger. No me he probado ni siquiera con los huevos. Está afinando, pues. Está afinando. Rafa, ¿tú le entiendes a eso? Sí. Sí, que eso te ayuda. Tú eres, pero, puro cochinero ahí que estás haciendo. A ver, ahorita que no limpies. Cántale, pues. Una canción ya tienes como una hora afinando y nomás no. No, pues sí. Sí sabes. Si quieres que te ayude, yo sé. No puedes tocar, pero afinar, sí. ¿Tú sabes afinar la guitarra, Suri? A ver, Ale, a ver. A ver, le muestran los que sabes. A ver, pues. Quiero ver que la afines, según tú. Ahí va la afinadora de guitarras. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te va a ver cuáles son las cosas. A ver, a ver, dale. ¿Qué hace? A ver, te va a ver cuáles son las cosas. A ver, te va a ver cuáles son las cosas. Es, 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 es. A ver, quítate. Te va a ver cuáles son las cosas. Te va a dar pero en un guitarra. Lo pude que la revienta aquí. ¿Pero ya está afinada? ¡Ay, no! Ahora la veo. ¿Qué haces? Ahí te dice cuando ya está afinada. ¡Tatura de 10! ¡Ay, preciosa! ¡Sí sabe la preciosa! ¡Es esta, preciosa! Nomás que se le pierden, se le pierden. Y tiene que ir a buscar cuerda por cuerda, ¿ah, Azuri? Hola, otra vez vi que... que mi compadre estaba afinando así el... ¿Cómo se llama? ¿El pavo? Ajá. Menito, empecé a ver a transmitir cuando empezaste a cantar. ¿Tú? Pero que no veo nada. ¡Ay, Rafa! ¡No, pues! Yo quiero que cantes una canción. Por eso empecé a transmitir. Se me quita de tu nada. Porque dije... Rafa va a empezar a cantar. Lo voy a transmitir en vivo para que vean que sí cantas. Y que sabes tocar la guitarra. Es que... Yo necesito a Azuri. ¿Y para qué lo necesito? Para que toque. Ya, Aira, fíjate. Todo lo que tiene Finando, Aira. Pero si vamos a comer a la taza. Sí, pues. Vayan a comprarlas. Pero no tengo que... Ay, Suro como una hora. Canta una canción antes de que vayas a... Sury. Hable. A ver, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va la canción. Está tocando el tronso. A ver, dale, 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 dale. Ahí va, ahí va. Arre. Dale, pues, dale. Dale, Rafa. Que no te digan el vestido. Por eso es cuando está cantando la chiva estrope. A ver, dale, dale, dale. Que no te digan en la esquina que Dios gusta. Porque Dios está aquí. Sury, Teresa, te fuiste. Ay, no, ustedes menos, menos me hacen reír. Ay, pinche Sury, nada más esta cosa. Es lo único que haces, mira, mira. Que te pares con Farruko. O sea, que cantas igual que él. Pero Farruko, el que canta reggaetón, ¿no? No, el que canta reggaetón. Dice que padecen el coro de la iglesia. Sí, Rafa, ¿cómo que erras? Eso es bonito, estar en el coro de la iglesia. No, 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 no. A ver, dale. Están a ensuciar las chanclas. Eso, mi amor, dale, dale. Tú cántate una canción a la que tú te sepas. Pero cántale, nomás estás pegándole a la guitarra. Ayer, que era muy lindo, como antes, y como un caballo. Yo estoy cantando, practicando, para la terrestre. No manches, estás bien entonado. Pero Zurich es un ángel de la guitarra. ¡Ahorita que me están leciendo así! ¡Ay, Dios! ¿Tú quieres cantarle a Dios, Rafa? Cien, una paca de cien, para mí no está... De cincuenta de arriba. Es que tengo cinco dólares, pero como no viene cinco dólares, me voy a poner... Deja que tu papá vea dónde tienes su guitarra. Deja que tu papá vea dónde tienes la guitarra. No dejaste que venga a mí. Digo, por la maestra. ¡Wow! ¿Por qué me pusiste ahí? ¿Te puso, Rafa? Sí. Le puse... ¡Ay, Zurich! ¡Pero te quiero dibujar el cerdo! ¡Vicky, que vengas a cantar una canción! Rafa va a tocar la guitarra y tú cantas. A ver, Pepe... ¡No, Pepe, Pepe! ¡Puede dibujar a Pepe! ¿Qué tal y mi jefe ahí ve los videos y algo así? ¿Cuál jefe? Con el que te abajo. Mami... 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 Te voy a dibujar esta. Mami... Siempre... Estoy leyendo un mensaje que me mandó mi hermano. Yo ya sabía, pero ahí van ustedes corriendo, corriendo. Eso les paja por andar de volados. ¡Vicky! ¡Carty Tina! Entonces, me enojo. Pues sí, estos niños me hacen... Me hicieron reír. Estábamos aquí... Este... Queriendo limpiar aquí, a ordenar aquí. ¡Qué bonito! Y empezaron a agarrar la... Agarraron la guitarra y empezaron a cantar y me sacaron risa y dije... Voy a... Voy a transmitir para que vean... Para que vean lo que están haciendo. Pero ya... Ya se me apagaron. Y Vicky... Ay, yo aquí... Vicky va saliéndose de bañar. Allá está... Encerrada. Que va saliéndose de bañar. Saluditos. Como dijera el de la TV. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Saludos para todos. Muchas gracias. Saluditos. Esta... No soy pepa peruana, pero no me quedo así. Que le tengo que tener... Esa porque se... Vicky y si te salió una pepa. La pepa aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En las que trabajan de noche en las carreteras. Saludos, saludos. Vicky, déjame les enseñe para acá. Primero... Hice... A ver, acá vamos. Primero... Hice una calabaza porque ya es algo lindo. ¡Yay! No. Luego... ¿Qué dijo el padre Hermis el domingo? Que las decoraciones... Oye, bro, si vamos a pedir... Pero mamá estoy diciendo... Por eso le dicen... ¡Uuu! Ah, lo compré. Ah, puse rango porque... Se me hacía parecido a dos. Y también es... ¿Vas a pedir las alitas? Sí, pero lo he preguntado antes de quién. ¿A quién le vas a preguntar? Andrea. ¡No más! Seguimos... Cambiamos a tema y seguimos con mi globo. Suri, tengo el celular volteado hacia mí. Ahí va, ahí va. Ok. Y luego, como diría que se viera bonito a mi globo, le puse caritas felices, esteritas y corrupción. ¡Andrea! ¡No más! Y luego quería pintar una pepa, pero... Pero es que busqué una foto y me salió una pepa feliz. ¿Qué cantes? ¿Qué cantes? ¿Qué cantes? Y me salió una pepa feliz. ¿Qué cantes? ¿Qué cantes? Mira, ¿qué cantes? Ah, Rafa. Mami, ¿qué cantes? Mami, ¿qué cantes? La canción de... Que si el domingo te vas a subir al escenario a cantar... El viernes a cantar con tu papá, la de... ¿Te vas a subir a bailar? ¿Te vas a subir a bailar? Tal vez. No estoy diciendo que me vas a subir. ¡Wow! ¡Preciosa! también cantas cantas una canción ahí con él no es que yo que quieren pues que cantes una canción muñeca yo soy la de la guitarra no es que te toco quieres te canto no no te canto te toco va a venir tu papá y va a decir y que paso con esa guitarra vamos a ver estamos listos que crees creo quien quiere comer vamos a hacer nuestra presentación es que iba a contar algo pero luego si alguien no quiere que lo vea Rafa vamos a hacer la presentación y lo hacen vamos a hacer la presentación limpio bañado le dicen el bañado ahorita que cantes la de maldito amor hijo de su madre no no puedo creer que no te sepa la canción tu amor eres desprezable como el calor en la madrugada sin amor solitario y frío me dicen ay por dios Rafa Rafa no te sabes la canción no te sabes esa canción mami mami la canción te pasó un poco no yo no sé mami y el cárcel del piano porque sepas que lo que y todo adelante va la iguana y hasta atrás la tacuase quien es la iguana tu y Suri que es tacuase ay no Suri ay no Suri oh ya si es cierto ya esa canción que de veras ponías todos los días ah no sé donde está el cable para conectar el teclado Rafa eso como que si pero fueras pues músico mami levanta la guitarra de ahí deja que tu papá te la vea por aquí está la iguana hasta allá tú como bailarías esa canción no sé Suri como bailaría esta canción que está cantando Rafa a ver Rafa cántesela porque va a bailarla tenemos concierto hola si fueron allá o se regresaron no te dijo chico se regresaron no 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 así no se llama ¿qué buscas? vintage estoy buscando por el vintage Suri ¿qué estás haciendo? no no dios mío pero quién sabe si todavía tienen manentos Rafa tú 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 Rafa todavía ni se baña pues es que se baña llegando más encerrada en el cuarto se acaba de bañar pues venden cosas como de comida así que como no venden zapatos sándwich venden alitas pues todo esto como lo que venden en los lugares de comida ajá también según ay Suri caritina ven es que Rafa estaba tocando la guitarra y estaba cantando pero bueno y Suri pues pero ya ya se apagaron ya no quisieron ya no quisieron tocar ya les dio hambre ah le voy a decir a mi mamá que transmite ahorita la fiesta de Jenny en vivo que están de fiesta ahorita yo también estoy haciendo muy cosas a ver no todo no puedo presionar que su papá ahora nada es conmigo ay 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 como te sabes bien las canciones aquí estás tomando esa foto es una niña que tiene una rocha ok ya voy a quitar el la transmisión al cabo ya ustedes ya se apagaron ya no tocaron la guitarra Suri no encontró mira aquí dice gente que están esperando que canten y no más no cantan y no cantan Suri cada rato va y se carga la guitarra y no vela vela que cantes la de maldito amor no ya la cantamos no sí maldito amor ya ¿era esa? sí no sabe como suelten a todo a ver cantarla se me atoro hijo se me atoro por otro vale ok ¿qué es que se le hace? a ti la hace mi papá la hace brrr brrr aaa 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 Suri ok así ay qué bonita está esa niña mi amor a ver pásamela Rafa pásamela limpia la foto de la estrellita cuando estaba chiquita toda manchada está ahí pero ahí está siempre ha sido trompudilla no Suri que cantes la de 40 copas Rafa ay shit esa no la sé 40 copas de vino ya me tomado en ti pero en la diecinuno con esa que toques pues 40 copas de vino ya me he tomado por ti pero en tenías que decir nada nada más de ti mira a ver Rafa por estarle haciendo al payaso aquí ya dicen que no te sabes las canciones de que ni una canción te sabes payaso que no fueras a ti te gusta la de perra soledad quiero gritar porque no puedo más su año me va a matar ok no es que yo también me empezó a buscar como se llama es que no lo sé es que se vio que una canción pero es una canción vieja si es que como Vicky es bien ambientada es bien y ahorita si ve que estoy transmitiendo menos va a salir del cuarto Vicky ven que vengas si quieres que quieren que cantes una canción ándale que Rafa quiere que cantes con él Vicky ven no ya ya voy a cortar esta transmisión porque no 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 nos vamos a despedir con una última canción ok que bonito tocas la guitarra su se contratan los chidos se contratan los chidos fiestas un poco así se llaman el link búsquenlo en google vamos con tradiciones Víctor en música rancho hp es hp no no mira Rafa dicen que cantas bien bonito mira ya ya mandaron 150 estrellas gracias mandenme 100 más el escato una inédita familia y otras 100 y le mandamos un saludo a nuestra compositora oficial la señora Teresa le voy a decir a mi mamá nada más porque ahorita está ocupada que tiene fiestas y no le decía mamá fíjate todo lo que está diciendo Rafa si de sentir no hablo no sé español I don't really speak Spanish I don't from US I don't know about Spanish just look at me white like I the white color that is me yeah Rafa sabes que ya vete a cenar porque ya te estoy haciendo daño que no has comido mira 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 Rafa mira 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 no y déjenme decirles que que esto de que irá ándale te mandaron las 100 estrellas Rafa órale ahí te las te las acaban de mandar órale órale no estés de hablador órale y cántala bien y agárrate la guitarra y cántala bien órale pero por qué por qué haces eso de pegarle a la guitarra por qué haces eso sabes que si te dices sabes que si te escucha miedo que puedo que se escucha muerte no crees que no estoy para servirle a dios mira Rafa ya te mandaron más las otras sígueme 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 qué pasó no compa te va a tocar empezar otra vez como le dijiste a Suri no 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 Rafa te mandaron 400 estrellas entonces es que órale ¿cuántos son los dólares? que es I only speak con dólares te hola Suri que ya ni a ella que es la estrellita ay Suri no 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 mira que bravo Rafa que les gustó tu composición ¿otra vez? las estrellas de lo mundo tendría que mandar ¿a quién le vas a mandar las estrellas? ay ya me sé una y le voy a hacer dale su ay como que si supiera las tonadas ya sé pero es que no sé por el otro me voy a mover como el otro déme una palabra ustedes déme una palabra ábrale ahí está no Teresa dale a dos esperanza y Teresa espero no te quería 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 ok 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 perdón dale pero ahora no me atento no te quería que se fueron a beber enfrente del altar wow Jesucristo Israel de Nazaret Jesucristo Jesucristo Vivo al diablo Vivo al Señor Dios De nuestro pueblo Nos llevará serenata Y en la arca nos dará de tus Oye Rafa, estás componiendo ahí mismo, ¿verdad? ¡Guau! ¡Terminamos! ¡Guau! No, no, son buenos para componer Los chidosfiestas.com No, no, se me hace que le vamos a decir a tu tío que aquí pues tiene que apoyar aquí Mira Rafa, otras 50 estrellas, órale, órale Ojalá me llevará todo eso Ya ni de trabajo no No, después también me tienes que hacer Si es estrella más que cantar toda la canción sino Rafa Estás valenciando ahí Pero mereces la mayoría como Diosito me está mandando las oportunidades Yo necesito cantar sus alabanzas Pero necesito que la gente me apoye Es como en las paredes en las paredes en las limosnas yo necesito ir a la iglesia para ir a la iglesia necesito gasolina necesito un auto es que como de veras vas a la iglesia yo todos los días voy no, la iglesia no está cerca si encarro es una hora Rafa, agárrate y le encarra tu mujer mira, dice Fernando Juan Montejo dice, ok, lo haré que te va a mandar las 100 no, tengo que verlas Rafa, pues aquí ya van 450 no, pues échale ya que lleguemos a las 1000 no, joder contigo no tienes llenadera que te va a componer una canción está cansado mira, fíjate, ella es buena para tocar la guitarra hasta acostada mira, fíjate a ver si después vamos a cantar una canción quiero irme a bañar yo también no, tú no vas a ir a bañar hasta que me traigan ¿estás componiendo o qué? Rafa, pareces la mera verdad ahí ¿estás firmando cheques o qué? yo regalo yo regalo mira, 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 mira suave, fijo están bien bañaditos los dos ahí ok, pues ya despídanse porque ya voy a cortar el video ya mañana, 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 mañana vuelvo a transmitir y ya ya, 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 tíralas ya te llegaron ya te llegaron vicky, ven a cantar pues yo hago solo el paso ya te mando otra cincuenta gracias por las otras cincuenta que sigan llegando los regalos de Dios de Nazaret Dios, esto te va a dar más ah, eso, eso, eso y yo vuelvo me genial digamos todos aleluya que ya nos vamos a comer adiós amiguitos amiguitos que sean muy bendecidos por Dios bonito 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 suri el tenía rato oh, pa' que cortaras y tú seguías tocando por eso al final estás aquí ¿no escuchaste? sí, 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 escuché no, mira Rafa llegaste a seiscientas estrellas ¿cuánto es seiscientas? no es de seiscientas estrellas ya voy a checar ay Dios mío ay Rafa que le vas a dar la mitad ¿tú qué crees? y ella tocó sí mi amor ahí te mandaron a ti ya él dice que sin miedo al éxito puro para adelante oye Rafa Rafa de veras ¿por qué no grabas un disco de puras alabanzas? un centavo ¿por qué no grabas un disco de puras alabanzas? no lo vamos a decir porque mira es que ahorita estamos en el tumbado si quieren una canción si quieren una canción tumbada tiranos cien estrellas no, guay hoy Vicky ya va a cenar hoy ya se está haciendo de cenar aquí vamos a pagar comida nos quieren contratar vayan a uno y pongan los chidos y estos los chidos tumbados Vicky ya se está haciendo de cenar ella Suri ¿y tú de dónde sacas esto? ¿tú cuándo escuchas esa música? a ver dime eso que estás diciendo que corridos tumbados no sé qué dijiste ¿cómo que tumbado? están locos ustedes dos cantale cantale no tócale tú eres el que vas a cantar el mismo ritmo usted es el único que a ver tiene que cambie a ver que encuentre la cuerda porque se le pierde dale mi amor dale yo no sé tocar por eso no estoy ahí pero a romperla dale así dale dale cuando yo te diga márcale con basuri tú le hagas así y ya lo hagas en silencio pero no pero primero le márcale cuatro veces sí uno dos márcale con basuri ese no va a poder más dale márcale con basuri papá traigo tan castro y en las dos cuantas con los chicos ya no sé qué es eso y de frente viene un patrón de nego de silencio ay no 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 ya me lo cenan son las ocho ey ey te mandaron cincuenta estrellas arre arre la people anda aquí va allá en la huacana en la iglesia que nos ponemos a rezar digan dios amén rafa que yo me lo hice shut up no ya vienes a terminar la diversión 600 stars vicky no todas las estrellas que lleva les dice que si le mandan estrellas va a seguir cantando y bailando ya sabes que esas chunclas las carga donde sea y se la ira y siempre las carga acá adentro vuelva a la carpeta déjalo ver te está bailando la people anda activa con vicky rafa si supieras que ya un siglo de amor marito amor nos fondes en ch por qué te estoy ¿por qué te estoy Por favor, adiós, adiós Te digo que ahí hay carne con chile, hay frijoles, hay tortillas ¿Prefieres comer alitas que comer comida de casa? Y Rafa Dice Fernando, Juan Montejo, buenas noches a todos, bendiciones, gracias, igualmente Dile que gracias por todas las estrellitas que te mandó Tu pediche Próximamente va a tener un tour, ¿verdad? ¿Así te vas a ir a comprar sin bañarte? Bueno, ya, voy a cortar ahora sí la transmisión Gracias a los que estuvieron conectados, a los que estuvieron viendo a estos niños Que como me hicieron reír No siempre andan así, porque ellos dos siempre andan peleando Parecen perros y gatos Siempre andan peleando, hoy andaban de buenas Ay, no, no, no No siempre andanике No siempre andan contentados